Batres dice, parece que la serie de Netflix sobre Florence Cassette no cayó bien en el ánimo del saco de pus, abogado de Felipe Calderón. No dejen de ver la serie. Es la historia de un montaje mediático y jurídico ocurrió en 2005. En 2006 se organizó otro montaje, La guerra contra el narco. Bueno, hasta ahí todo bien. Alguien le cae el saco, pero el saco de pus. Habiendo sacos de pana de mezclilla. Alguien le cae el saco y se lo pone. El saco de pus.